A pesar de todos los anticuerpos que puede tener Donald Trump, hay que reconocer que esta vez se dio un hecho histórico, un hecho que podría cambiar a una de las más grandes naciones nucleares del mundo y establecer un poco de paz en nuestro enfermo planeta. Hoy veremos cómo tuvo lugar un hecho histórico y cómo no lo aprovechó Donald Trump con esa forma tan extraña que tiene de ser. Antes de ver cómo fue la primera vez que un presidente estadounidense entró en territorio norcoreano, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cruzó el bordillo de piedra que separa Corea del Norte y Corea del Sur a las 3.45 de la tarde, hora local, abriéndose paso junto a un sonriente Kim Jong-un. Así, Trump ingresó a un país que durante mucho tiempo ha sido una paria mundial por sus ambiciones nucleares y su triste historia en materia de derechos humanos. En total, Trump dio unos 20 pasos hacia Corea del Norte, haciendo historia como el primer líder estadounidense en servicio que pisó este país. El evento, aparentemente espontáneo y transmitido en vivo, llevó a un nuevo nivel la relación entre estos dos países. Más tarde, Trump dijo que estaba orgulloso de haber sobrepasado la línea y agradeció a Kim por la reunión. Lo invitó a la Casa Blanca, aunque más tarde reconoció que tal visita no ocurriría pronto. Donald Trump dijo que estuvo de acuerdo con el líder norcoreano Kim Jong-un en reiniciar las conversaciones, luego de que las negociaciones nucleares se estancaran a principios de este año. Acabamos de tener una buena reunión con el presidente Kim, dijo Trump a los reporteros, después de haberse despedido de Kim, en la frontera con Corea. Hemos acordado que cada uno designará un equipo. Los equipos tratarán de resolver algunos detalles. La velocidad no es el objetivo. Queremos ver si podemos hacer un trato realmente completo, dijo Trump. Este fue un gran día. Este fue un día histórico, muy legendario. Ya han surgido muchas cosas, dijo Trump, sobre la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte. Cuando llegué a la oficina era un desastre ardiente. Estaban pasando cosas malas. Añadió que, durante año y medio, han tenido paz, sin nada firmado, solo basado en las relaciones. Trump dijo que los equipos comenzarán a trabajar y reunirse en las próximas dos o tres semanas, pero instó en que no estaba tratando de apresurarse a llegar a un acuerdo. Es la primera vez que un mandatario estadounidense y uno norcoreano se encuentran en ese lugar, en la localidad fronteriza de Pan Man Hon. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la bruta final de la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un? Trump ingresó por breves momentos a territorio norcoreano, en lo que llamó un gran día para el mundo. Allí saludó a Kim, a quien le dio el esperado apretón de manos. El líder de Corea del Norte resaltó que esta era la primera vez que un mandatario estadounidense visitaba su país, por lo que alabó el valor de Trump. Para mí es un honor estar aquí, dijo este último. A su vez, Kim se animó a cruzar con Trump por un momento al lado surcoreano, concretándose así el histórico momento en que un presidente de Estados Unidos pisa suelo norcoreano por primera vez. Kim mostró su agrado al ver otra vez al presidente, con quien ya se había reunido otras dos veces. La última de aquellas citas acabó abruptamente. Nunca pensé que te vería aquí, confesó. Ambos entraron luego al área de seguridad conjunta, conocida como JSA por sus siglas en inglés, donde conversaron durante 50 minutos. Según dijo Trump, posteriormente invitó a Kim a la Casa Blanca, aunque no se cerró ninguna fecha ni se sabe si la invitación fue aceptada. La cita se produjo después de que Trump tuiteara una invitación aparentemente espontánea, invitando a Kim a reunirse en ese lugar. El sábado, al concluir la cumbre de G20 en Japón, Trump publicó un mensaje anunciando que viajaría a Corea del Sur para reunirse con el presidente Moon Jae-in y preguntando si a Kim, ya que estaría allí, estaba dispuesto a encontrarse con él en la frontera, solamente para darse la mano y decir hola. Este domingo, durante una rueda de prensa conjunta con Trump, Moon había confirmado que efectivamente en la frontera con Corea del Norte iba a haber un apretón de manos por la paz. El mandatario estadounidense, por su parte, había indicado que tenía muchas ganas de ver a Kim, con quien dice tener una buena relación. Según Moon, el encuentro representaba una esperanza para todo el mundo e incluso un apretón de manos y una breve reunión entre ambos líderes sería un avance significativo hacia la paz. Aunque Trump inició su mandato en el 2017 con una retórica muy fuerte contra Corea del Norte, posteriormente su gobierno comenzó a acercarse a Pyongyang, con miras a lograr un acuerdo para la desnuclearización de la península coreana. Donald Trump le dijo una vez a su personal del ala oeste que viva cada día en la Casa Blanca como un episodio de reality televisivo, pero prefiere crear él mismo la coreografía de su presidencia. La reunión con Kim fue una puesta en escena clásica de Trump, una producción diplomática que empezó con un tuit improvisado temprano por la mañana durante el G20 que derivó a una reunión que de normal hubiera tomado meses organizar. El escenario, la zona militarizada, no podía haber estado más cargada de significados y Trump estaba más que contento de escenificar uno de los momentos de su presidencia más memorables. Cruzar el paralelo 38 a lo que durante mucho tiempo ha sido territorio enemigo, un umbral que ningún otro presidente estadounidense había pasado antes. Las imágenes hablan por sí solas. Aunque la diplomacia poco ortodoxa de Donald Trump ciertamente ha reducido las tensiones en la península coreana, no ha conseguido que Corea del Norte deje de expandir su arsenal nuclear. De esta relación nacieron sonrisas y apretones de manos, pero no la desnuclearización de la península coreana. La visita de Donald Trump a Corea del Norte duró poco más de un minuto. Según sus críticos, más que el tiempo suficiente para legitimizar un régimen totalitario que tiene uno de los peores historiales del planeta, en lo que a derechos humanos se refiere. Algo que es de hecho bastante discutible. Y es que Donald Trump volvió a escribir una página de la historia con Corea del Norte, este domingo al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano, en un encuentro con Kim Jong-un que permitió reactivar las negociaciones sobre el programa nuclear. Más de un año después de su primera cumbre en Singapur, los dos dirigentes se reunieron de nuevo, esta vez en un lugar emblemático, la zona desmilitarizada, que separa las dos Coreas, desde el final de la guerra de Corea, que se dio entre 1950 y 1953. Desde que la zona desmilitarizada fue implementada en 1953, todos los presidentes estadounidenses, con excepción de George Bush padre, visitaron esa icónica frontera, pero ninguno logró reunirse con un líder norcoreano. Acompañado por el líder de Pyongyang, vestido con su tradicional traje, el magnate estadounidense cruzó la línea de demarcación que materializa la frontera y dio varios pasos en territorio norcoreano antes de dar media vuelta. Ambos posaron luego para los fotógrafos detrás de la línea de demarcación en el pueblo fronterizo de Corea del Norte, Panumjo, donde fue firmado el armisticio de 1953. Es un gran día para el mundo, dijo el dirigente estadounidense, afirmando sentirse orgulloso de haber cruzado esa línea. Por su parte, Kim Jong-un dijo esperar superar los obstáculos gracias a su relación maravillosa con Trump. El hecho de que los dos países, a pesar de una larga relación de hostilidades, puedan estrecharse las manos por la paz en un lugar que simboliza la división, demuestra que el presente es mejor que el pasado, destacó Kim Jong-un. Kim ya cruzó la frontera hacia el sur el año pasado para su primera cumbre con el presidente surcoreano, Moon Jae-in. Con estas palabras, Trump y Jong-un cumplieron un nuevo acercamiento, aparentemente espontáneo, que parecía inverosímil hasta último momento. Tras la reunión de unos 45 minutos en el sector surcoreano, Trump acompañó a Kim Jong-un hacia su país, esta vez junto al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Trump se dirigió luego a la prensa y anunció que había invitado al líder norcoreano a Estados Unidos, pero sin precisar fecha. Esto se hará en algún momento, se limitó a comentar. A corto plazo, el magnate también anunció que los equipos negociadores de Estados Unidos y Corea del Norte reanudarán sus discusiones sobre el programa nuclear de Pyongyang en las próximas dos o tres semanas. Horas después del encuentro, el dirigente estadounidense partió de Corea del Sur rumbo a Estados Unidos, tras la euforia de Singapur. El acercamiento entre los dos países parecía estar en declive, sobre todo después del fracaso de su segunda cumbre en Hanoi. El tema de la desnuclearización de Corea del Norte sigue siendo un obstáculo para el acercamiento entre ambos países. Washington exige que Pyongyang renuncie definitivamente a su programa nuclear para que se levanten las sanciones internacionales, opción que Corea del Norte descarta de plano. Aunque el encuentro difícilmente resuelva las divergencias entre Washington y Pyongyang posee una carga simbólica para dos naciones, que hace apenas dos años hablaban de aniquilación y destrucción. La visita de Trump a Corea del Sur estaba prevista luego del fin de la cumbre del G-20 en Japón, pero el mandatario sorprendió a todos el sábado, preguntándole al líder norcoreano si estaría presente en la frontera para un encuentro. Cuando esté allí, si el presidente Kim de Corea del Norte ve esto, me gustaría reunirme con él en la frontera para darle la mano y decirle hola, escribió Trump en Twitter para sorpresa de muchos. Y es que esta visita es un hecho histórico, que esperemos no solo cambie la relación entre ambos países, sino también sea una forma de establecer la paz. Gracias por ver nuestro video, recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!